Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Es que vengo como tuerca mira que me voy de lavo Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mujer prepara la olla para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Mientras me pelas la yuca yo te lavo el bacalao Es que el bacalo de ahora, huele un poquito bombao Es que el bacalo de ahora, huele un poquito bombao Mujer prepara la olla, para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca, yo te la vuelvo a calao Mujer prepara la olla, para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca, yo te la vuelvo a calao Mientras me pelas la yuca, yo te la vuelvo a calao Mujer, prepara la olla para hacer un asopao Mujer, prepara la olla para hacer un asopao Mientras me te das la chuca, yo te la vuelvo a calao Mientras me te das la chuca, yo te la vuelvo a calao